¡Hola! ¡Buenos días, mi gente! Bueno, pues hoy vamos a visitar East Elmhurst en el condado de Queens. Desde East Elmhurst, Queens, New York City, de vuestro amigo, Jordi. ¡Hola! ¡Buenos días, mi gente! Bueno, pues ya estamos aquí en East Elmhurst. Vamos a visitarlo y a ver qué os parece. East Elmhurst, 1.8 kilómetros cuadrados y unas 25.000 personas aproximadamente viven aquí. East El 65% de su población son latinos. Un 25% son afroamericanos. Un 7% son blancos y un 5% son asiáticos. East Elmhurst es un barrio residencial muy tranquilo aquí en el condado de Queens. East Elmhurst tiene una comunidad nepalí cada vez más importante, por eso han nombrado esta calle como Mount Everest Way. Y una comunidad musulmana que también va creciendo. Aquí podéis ver la construcción de una mezquita. Las coordenadas de East Elmhurst son el Flushing Bay al norte y al este, Northern Boulevard al sur y la calle 75 en el oeste. Habrá gente que te dirá la 82, otros te dirán la 70. Es difícil, en toda la ciudad de Nueva York, como he explicado más de una vez, definir sus límites. Especialmente en los condados de Queens y Staten Island. Es difícil de explicar. Y en realidad no tiene un sentido demasiado lógico, pero, bueno, bienvenidos a la ciudad de Nueva York. Queens y Staten Island, muchos de estos barrios hoy en día eran pueblos y la definición de los límites de esos pueblos, pues, aún sigue siendo... Como que no se ponen de acuerdo. El correo postal tiene unas direcciones definidas, pero después legislativamente, a la hora de votar, por ejemplo, pues, hay otras definiciones en cuanto a dónde termina un barrio y empieza otro. Es complicado. A los que les gusten los relojes, Bulora no es un mal reloj. Para nada. Comentaros que East Elmhurst tiene como unas cuatro arterias principales. Storia Boulevard es una de ellas. Grand Central Parkway es otra. East Elmhurst está básicamente dividido en dos zonas. La norte, donde estoy ahora, y la sur. Northern Boulevard en el sur, y Ditmas Boulevard en el norte. También aquí, en East Elmhurst, está ubicado uno de los dos aeropuertos que tiene la ciudad de Nueva York. El Aeropuerto de La Guardia. El Aeropuerto de La Guardia, nombrado por Fiorello La Guardia, un alcalde muy importante de aquí, de la ciudad de Nueva York, es el tercer aeropuerto más importante de esta zona, de la zona metropolitana de Nueva York. Está en la misma ciudad de Nueva York, lo mismo que el JFK, que el JFK, John Fitzgerald Kennedy. Pero el aeropuerto de Newark, en New Jersey, tiene más importancia que este. Este aeropuerto fue construido en 1939, fue inaugurado, de hecho, en 1939, y hasta antes de la pandemia, tenía un promedio de unos 8 millones de pasajeros anualmente. La verdad es que era un aeropuerto que estaba en malas condiciones, muy viejo. Yo lo he tomado varias veces, he ido a Miami, he ido a Missouri, etcétera. Pero con los años han mejorado muchísimo sus instalaciones. Creo que es el veinteavo aeropuerto con más tráfico de Estados Unidos. No hay línea de metro que te lleve directamente al aeropuerto de La Guardia, pero sí que hay autobuses. También comentaros que East Amthorst tampoco tiene una línea de metro que te lleve directamente aquí, aunque tienes una muy cerca que te deja en Jackson Heights. Y hay, por supuesto, varios autobuses que cubren esta zona. Eso que veis ahí al fondo es el Empire State. Y esta para mí es una de las iglesias coreanas más bonitas que tiene la ciudad. Conozco unas cuantas, pero esta es muy bonita, al menos para mí. Ahora mismo ya estoy en el norte-norte de East Amthorst. Os voy a enseñar un par de cosas que creo que os pueden gustar. Imagino que más de uno de vosotros y vosotras sabe quién es Malcolm X. Por si no lo sabéis, os recomiendo que veáis la película que dirigió Spike Lee con Denzel Washington, protagonizando Malcolm X. Él fue un activista afroamericano que luchó por la liberación y los derechos de los afroamericanos aquí en Estados Unidos. Y en 1965 su casa fue... Le tiraron unas bombas incendiarias. Tuvo que huir. Por suerte, él y su familia no les pasó nada. Lamentablemente una semana después fue asesinado en Manhattan, relativamente cerca de donde yo vivo. Si miráis el episodio de Washington Heights, os enseñaré dónde sucedió. Y gente como el que acabo de mencionar, Malcolm X, o Eric B., de Rahim y Eric B., los raperos, o el cantante y actor, creo, Harry Villafonte, nacieron o vivieron aquí. Comentarios. Ahora mismo estoy delante de la torre de control del aeropuerto La Guardia. Mayormente este aeropuerto hace viajes domésticos. O sea, viajes dentro del país, a través de Delta y American Airlines. Pero también hace algún que otro viaje internacional. Deciros que todo esto fueron pantanos y ciénagas hasta finales de los 1800. La zona era conocida como Trains Meadow, hasta que Edward McDougall la compró y empezó a edificar casas en el 1905. Bien, pues unas cuantas tomas más y esto ya será todo para East Elmhurst. Está bonito este templo budista. Comentarios también que East Elmhurst no tiene el típico trazado que se usa en la mayor parte de la ciudad. Casi todo Manhattan, exceptuando el West Village y el Greenwich, por ejemplo, tiene un trazado cuadriculado como si fuese un crucigrama. Básicamente lo mismo le pasa a Brooklyn, pero Queens y el Bronx, exceptuando algunas zonas, pero Queens y Staten Island tienen trazados muy diversos. Algunos de sus barrios tienes que conocer un poco la zona. Si no, a no ser que uses el GPS con tu teléfono o lo que sea, es fácil perderte. Muy bien, pues un poquitito más y ya nos vamos para la zona del aeropuerto, la bahía y lo dejamos. Como os había comentado antes, básicamente East Elmhurst está dividido entre norte y sur. El norte es muy residencial y el sur ya es como más urbano. Clases medias de Manhattan vinieron a vivir aquí a principios del 1900 y construyeron estas casas, que la verdad no están nada mal. Sin embargo, pocos años más tarde, les construyeron el aeropuerto delante, lo cual imagino que no les haría la más mínima gracia. Muy bien, vamos a coger este pequeño puente. Bien, pues ahora estoy aquí delante del aeropuerto y del Grand Central Parkway, una de las muchas vías, arterias, lo queráis llamar carreteras, medio autopistas principales que cruzan la ciudad de Nueva York. Bien, pues este es uno de los sitios que os quería mostrar. Aquí tenemos a la izquierda, a mi izquierda, a parte de los cisnes, el parque del aeropuerto de La Guardia. Este cuerpo de agua que veis aquí es el Flushing Bay. Eso que veis ahí es estadio, es el Seabee Field, el estadio de los Mets, uno de los dos equipos de béisbol de aquí de la ciudad. Tengo un episodio dedicado a toda esa zona. Y nada, ya sabéis, si os gusta lo que veis, ahí veo el puente, el Throxneck ahí al fondo, o el Whitestone, creo que es el Whitestone. Si os gusta lo que veis, simplemente dadle al like, que es muy importante, porque así me ayuda a que se visualicen más mis vídeos. Como veis hay una serie de yates allí. Suscribíos, a ser posible, para que así veáis todos los nuevos vídeos que suben. Tengo muchos ya, unos ochenta y pico, noventa subidos. Quizás cien, para cuando veáis este. Como veis es un no parar de aviones en esta zona. Y comentad solo a vuestros amigos conocidos y saludados. Muy bien, pues espero que os hayáis hecho una pequeña idea. He caminado muchísimo para poder enseñaros esto. Pero para mí siempre vale la pena poder disfrutar de la ciudad y compartirla con vosotros. Y eso va a ser todo para East Elmhurst. Desde East Elmhurst, Queens, New York City. Y así se despide vuestro amigo, Jordi.